Estilista que quemó el cabello a Yerimua se lanza contra la influencer. La historia de Yerimua en Colombia no fue precisamente lo que esperaba la influencer. Lo que inició como un viaje emocionante en búsqueda de un cambio de look, terminó en un desastre capilar que desató una guerra de declaraciones entre la estilista responsable y la propia Yerimua. La saga comenzó cuando Yeri decidió probar algo nuevo y transformar su característica cabellera. Sin embargo, lo que debía ser un proceso de belleza se convirtió en una pesadilla cuando según sus declaraciones, el químico utilizado en el salón de belleza colombiano la dejó con quemaduras en el cabello y este terminó quebrándose por completo. Ante las lágrimas y el desconsuelo de Yerimua, la estilista Gabriela Varela, propietaria de la estética daga donde Yeri acudió, decidió romper el silencio y defender su reputación. En un video compartido en su cuenta de Instagram, Gabriela anunció que su equipo respondería a las acusaciones y aclararía la situación. Sin embargo, lo que muchos no esperaban fue el giro que tomó la historia cuando Gabriela culpó a Yerimua de los supuestos daños ocasionados a la estética y a la vida privada de los estilistas. Ahora resulta. Según Gabriela, el impacto de las declaraciones de Yerimua en redes sociales habría provocado un ataque de ansiedad en una de las estilistas, quien supuestamente descuidó a su hijo ocasionando un accidente. Las palabras de Gabriela Varela no tardaron en provocar una ola de indignación entre los seguidores de Yerimua, quienes consideraron que el estilista estaba tratando de desviar la atención y victimizarse a sí misma en lugar de asumir su responsabilidad en el desastre capilar de la influencer. La batalla entre Yerimua y su estilista ha generado una gran controversia en redes sociales, con miles de usuarios tomando partido y expresando su apoyo tanto a la influencer como a Gabriela Varela. Mientras algunos exigen que se haga justicia y se responsabilice a la estética por los daños ocasionados, otros se atreven a criticar a Yerimua por su supuesto papel en el incidente. Más allá de las opiniones encontradas, lo cierto es que esta polémica ha puesto de manifiesto la importancia de la responsabilidad y la transparencia en la industria de la belleza. En medio de esta tormenta mediática, Yerimua ha recibido muestras de apoyo de sus seguidores, quienes han expresado su solidaridad y su deseo de que la influencer pueda superar este difícil momento. Mientras tanto, Gabriela Varela y su estética daga enfrentan el escrutinio público y la presión de demostrar su inocencia en un caso que ha capturado la atención de miles de personas en todo el mundo. Después de la tragedia capilar que sufrió Yerimua en Colombia, la influencer salió en sus historias a decir cómo va en su proceso de aceptar su nueva imagen, confesando que ha sido todo un reto aceptar su nueva imagen ahora que tiene el cabello corto. Un look que ha repetido en varias ocasiones no le termina de agradar del todo. ¿Y tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ¡ponte EXA! ¡Gracias!